¿Por qué a mí? ¿Por qué no a las otras chicas? ¿Cómo extraño a mi mamita? ¿Cómo quisiera que estuviera en su corazón? ¡Ya cállate y deja dormir! Lo siento, o si no te voy a hacer así como en la noche Yo no quiero, por favor, ya déjame en paz ¡Ya cállate! ¿Cómo crees que este chamaco que me trajo la chamaquita, cómo crees que se aparecerían en la noche? Pues yo creo que chido que ve Y bueno, ¿me traes una copa, nena? Sí, señora Corre de mi amor Voy a estar esperando un rato que este chamaco salga, así no lo voy a llamar Mejor llamele, jefe Bueno ¡Tren, tren, tren! Ay, ¿ahora qué quieres, jefe? Bueno Sí Sí Voy para allá Sí Sí, jefe Bye Ay, tengo que ir para allá Me tengo que esperar un rato ¿Te quedas aquí, linda? Déjame estar diciendo así Cállate, yo te digo como si me pegue la gana No me quedas Te quedas, pero si te largas a otra parte Vas a ver cómo te voy a hacer Ahorita vengo Más tarde Ay, este chico todavía no llegó Ya llegué, jefe Ay, milagro Perdón, lo siento Siéntate aquí Este Ay, me tiraste esto, lo siento Vamos a estar un rato con los chicos, ¿no? Pues sí Báinanos, chicas Sí, vamos Estoy escuchando el ruido ¿De qué será? Ay, voy a ver Oh, no Pobre chica Tengo que ayudarla Creo que la están prostituyendo Ay, voy a ir Voy a ver por dónde me salto para ayudarla ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Dios mío? ¡Oh! ¡Ah! ¡Shh! 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 ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasó a ti? Nada Solamente hay que darme acercarme de aquí Por eso vine Este, encámbiate rápido Antes de que vengan los Que te están haciendo esto ¡Uy! ¡Córrele, córrele! ¿Cómo acabará esta historia? ¿Cómo acabará esta historia?